¡Hey! ¿Qué más parceros y mis féminas? El día de hoy les traigo un espectacular video en el cual les vengo a enseñar a cómo sacar la máscara Krampus en el personaje hombre. Parceritos, una advertencia, se pierde absolutamente todo porque van a tener que borrar el personaje principal, el personaje hombre. Entonces les recomiendo hacer este método con una cuenta nueva. No quiero quejas, no quiero lloriqueos porque les estoy advirtiendo desde el principio. Antes de que vayan a preguntar a algunos bobadas de que si se borra todo dejen de ser perezosos y mírense el video completo, parceritos y féminas. Ya que hay muchos que preguntan pendejadas sin mirarse los videos donde yo ya previamente les he explicado todo, absolutamente todo. ¿Correcto, parceritos y féminas mamacitas divinas hermosas? Yo haciendo prueba en una cuenta X que tenía por ahí porque no me quería funcionar, esto es de practicarlo varias veces, se me perdió absolutamente todo, se me borró el nivel y me quedó en nivel 1 porque esto me salió como al sexto intento, séptimo intento más o menos. ¿Listo? Les estoy mostrando que no tengo máscaras. Yo en esta cuenta tenía como 3 milloncitos, si la cuenta es nueva les recomiendo comprarse una propiedad para meter un RH8 ahorita y si la cuenta pues ya la tienen a tope no pasa nada. ¿Listo? Pero entonces ya saben, si la cuenta es nueva se compran alguna propiedad porque ahorita la vamos a utilizar. ¿Listo? Nos vamos para el mostrador, después de que estemos en el mostrador nos vamos para nuestra vieja confiable Netcut. Quiero que presten mucha atención a esta parte, donde dice m bits por segundo presionan clic ahí, les va a aparecer algo que dice k bits por segundo, seleccionan k bits por segundo, donde dice un limit van a poner el número 5000, apenas ustedes ponen el número 5000, el icono de wifi que está en azul automáticamente se les va a poner rojo con azul. ¿Listo? La bolita azul que está dentro del círculo rosado, esa bolita azul les va a quedar más o menos donde está la flechita rosada, ahí les va a quedar. Automáticamente el k bits y el 5000, el k bits se le va a volver automáticamente a m bits por segundo y donde dice un limit se les va a borrar el número 5000 y les va a quedar el número 5, no pasa nada, eso es así. Después de haber hecho ese procedimiento o haberles explicado eso, donde dice incoming ponen el número 75000, o sea, yo aquí me estoy tomando el tiempo de explicarles, pero eso es muy rápido. Seleccionan k bits, ponen donde dice un limit 5000, abajo ponen 75000, ya saben que el icono de wifi se les va a poner mitad azul, mitad rojo y la bolita azul les va a quedar más o menos donde está la flecha rosada, punto. O sea, eso es muy fácil. Después de que ustedes hacen lo que les acabo de explicar previamente, acuérdense que ustedes en la consola 1 quedaron en el mostrador, después de hacer esto de netcut le dicen a su parcero, después de 15-20 segundos, nosotros estamos aquí, después de 15-20 segundos le decimos a nuestro parcero que se vaya a elegir personaje, él en la consola 2 se va con Franklin y se va a elegir personaje. Eso que hicimos con netcut, parcerito nos da Gabela para trabajar muy cómodamente mucho tiempo. ¿Listo? La segunda consola va a aparecer así, y aquí es donde se pierde todo porque van a tener que borrar el personaje principal. Deben tener los dos personajes creados, el principal hombre y el secundario femenino. Borran el personaje principal como están viendo en pantalla, lo borran. ¿Listo? Después de borrarlo les va a aparecer de que creen un nuevo personaje. Si les aparece hombre, como en este caso, le seleccionan el hombre que me apareció a mí, le dan editar, si les aparece mujer, genial. Si les aparece mujer, simplemente le ponen un nombre y le dan guardar y continuar. Si les aparece hombre, como en este caso a mí, le cambian el género, lo ponen género femenino y ahí sí le dan guardar y continuar, le ponen un nombre, le toman la foto y se van a una sesión. Esto los tira una sesión pública automáticamente. ¿Listo? No se les olvide suscribirse al canal, compartir el video, seguir apoyando a este servidor, que detrás de estos videos hay bastante esfuerzo y a veces uno, como creador de contenido, no nota ese apoyo. Entonces la juega con eso, parceros y féminas. ¿Listo? Bueno, después de eso, en la segunda consola, eso los va a tirar automáticamente a una sesión pública. En una sesión pública, ustedes saben que abundan los ratones. Entonces apenas caigan en una sesión pública, DIN, de una. Activar modo pasivo por esos ratones para que no nos vayan a dañar el método. ¿Listo? Después de eso, de que estemos aquí con él, en la segunda consola en una sesión pública, nos vamos a una tienda de ropa a comprarnos unas botas engomadas y a comprarnos unos cascos antidisturbios. ¿Estamos claros? Lo del netcut de pronto sonó confuso, parce, féminas, pero eso es súper fácil. Es cuestión de que retrocedan el video, le cojan el truco a eso, el tiro a eso y breve la vuelta. Aquí en accesorios para la cabeza nos vamos a cascos antidisturbios y nos vamos a comprar el número 8, 9, 10, 11 y 12. Después de eso nos vamos para las botas engomadas y en las botas engomadas nos vamos a comprar 50, 51, 52 y 53. Parceros, estoy siendo totalmente explícito, claro y contundente en el video. ¿Correcto? Esto no tiene por qué tener errores. Eso sí les digo, eso sale a veces a la quinta, la sexta vez, las crampus. ¿Listo? Bueno, después de que hayan comprado las botas, parceritos, con esta hembrita, con esta fémina, dejan seleccionado el pad estilo accesorios y se ponen cualquier otro casco diferente al antidisturbios. Se lo ponen círculo, círculo, esperan el auto guardado y se van con Franklin como están viendo aquí en pantalla. Como les decía previamente, a mí las crampus me salieron honestamente como el sexto séptimo intento. Esto no les va a salir a la primera. Si les sale a la primera, muy de buenas. Cuando la segunda consola esté literalmente con Franklin, le avisa a la primera consola. La primera consola, acuérdense que quedó en el mostrador. La primera consola, aquí presiona X en los conjuntos estándar. Se puede comprar los seis primeros o los seis últimos. En este caso me voy a comprar los seis últimos. Entonces empiezo a comprarlos, ta, 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 ta. Cuando esté en el sexto presiono círculo, círculo, saco el celular, me voy al internet, me voy a Legendary Motors, ordenar por precio y me voy a comprar un RH8. ¿Se acuerdan que les dije de que si la cuenta era nueva es bueno que tengan un garaje? Si no tienen garaje, aquí se les dañó el método. Tienen que volverlo a repetir. Entonces quiero que presten mucha atención a esta parte. Ojo, apenas ustedes le den comprar a esa vuelta, rápidamente se van a la computadora. En la computadora, ¿se acuerdan que esa flechita azul estaba más o menos en la mitad? Les dije que quedaba en la mitad donde estaba la flecha rosada. Bueno, listo. Apenas ustedes le den comprar en Legendary Motors al RH8, rápidamente se van aquí a la computadora y donde dice incoming. ¿Se acuerdan de que eso estaba en el número 75000? Bueno, borran el número 75000 y ponen el número 500. Apenas ustedes ponen el número 500, presionan Enter en la computadora, rápidamente se van para la parte de arriba. La bolita azul, acuérdense que les dije que la bolita azul quedaba más o menos donde está la flechita rosada, más o menos en la mitad. Entonces apenas presionan Enter en 500, se van rápidamente a la bolita azul y la ponen en la esquina como están viendo ahí. Apenas la ponen en la esquina, en la PS4 presionan triángulo para salirse de Legendary Motors. Eso tiene que ser prácticamente en cuestión de segundos. Parceros, si todo ha salido bien, eso es relativo. A veces le tira pantalla azul rápido, a veces le tira pantalla azul un poquito más demorado. En este caso a me demoró un poquito, pero me tiró pantalla azul. Después de eso se van a una nueva, se van con Franklin, se van a una nueva sesión por invitación y si todo ha salido bien, parceritos hermosos y féminas mamacitas, deberían aparecer con el personaje hombre y deberían aparecer con el sexto conjunto estándar que compraron, el último conjunto estándar que compraron. O sea, así como están viendo en pantallas. Si salieron con la mujer, paila, no les funcionó el método. Entonces aquí nos vamos a estilo, nos vamos a accesorio y ¡BOOM! 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 Máscaras Krampus así de fácil, parceritos féminas. Así de fácil ya tienen sus máscaras de Krampus. Si de pronto en la parte de poner los 500 en Netcut y la bolita azul que estaba más o menos en la mitad, la tienen que poner en la esquina. Si de pronto se confunden en esa parte, es cuestión de que retrocedan el video y se memoricen esa partecita. Eso tiene que ser en cuestión de segundos. ¿Listo? Parceritos féminas, truco funcionando. Vuelvo y les repito. A mí, para sacar estas Krampus para este video me demoré, sin hablarles mierda, por lo menos unas 3 horas. Si es que no fue más. Eso me tocó hacer varios intentos porque esto no sale a la primera. El que le salga a la primera, capo de capos. King of Kings. Legend of Legends. O sea, no hay de otra. El que le salga a la primera es un monstruo. Pero parceros, yo que pues me considero un poquito conocedor del Netcut, me demoré bastante. Entonces no vayan a empezar aquí con cuentos raros. Luego nos vamos a los, aquí en el mostrador, a la ropa luminosa, los conjuntos luminosos y miren estas bellezas que se desbloquean también. ¿Listo? Parceritos, espero les haya gustado el video. Like favorito. Suscríbanse en los que no están suscritos. Espero les haya, vuelvo y repito, gustado este video. Ya próximamente se viene el de la fémina. Gracias, bendiciones para todo el mundo. Espero este video haya sido de su agrado. Ya saben, queda bajo la responsabilidad de ustedes. Besos, abrazos, caricias, bendiciones. Adiós pues.